Una más y me voy ¿Bien señora? Da la vuelta ¡Linda presa! ¡Qué buena presa! Gracias por venir Gustavo Pafano, se vino con todo el lanzamiento tan esperado en este 2019 Alejandro, un gran desafío hoy La verdad que sí, es un nuevo universo que como toda persona creativa te animás a hacer cosas que nunca pensaste que iba a hacer empezamos a soñar con con hacer ropa para usar nosotros en estos viajes que hacemos por todo el mundo empezamos a usar esa ropa y la gente le llamaba la atención y le decía ¿ahí? ¿dónde? ¿dónde se consigue? ¿cuánto? y bueno, así fue que nos conectamos con nuestro querido amigo Gustavo Arce de Agustino y dijimos, mira, tenemos esta idea tenemos esta voluntad no tenemos mucha idea de lo que hay que hacer y bueno, entre lo que él sí sabe hacer y con toda la capacidad y el talento y el poder que tiene porque Agustino tiene 18 locales en todo el país y se expande en otras regiones del mundo nos invitó a su casa aquí en Santa Fe al 1500 para que podamos mostrar y compartir este proyecto ahora vamos a ir con vos pero vamos a preguntar a Marcela primero ¿cómo nació este proyecto? porque él venía mucho de la música y vino de vos el proyecto seguro vino de nuestros viajes de los dos, de estar jugando con la ropa que nos divierte usar, de tratarlo como un proyecto creativo de animarnos de tratar de hacer algo totalmente desprejuiciado sin estructura entonces así nació Miquita y después con Gustavo somos amigos hace mucho tiempo y le propusimos a Gustavo este proyecto tan lindo a él le encantó y bueno y aquí estamos para que lo conozca todo el mundo vamos a mostrarte un poquito lo que tiene mostrale vos mi amor una de las cosas lindas que tenemos para que la gente venga a ver, a comprar claro es impresionante para que venga acá a Santa Fe 1 549 por ejemplo acá hay muchísimo amor en esta prenda esta prenda se llama Lennon Lennon Miquita tiene que ver con una investigación que hicimos de una camisa de Lennon le pusimos nuestra impronta que por supuesto es un bordado que dice Espíritu de Rock o Spirit of Rock y así cada prenda es totalmente artesanal y tiene esa magia le estábamos preguntando sobre el tema de la crisis del país ¿cómo es el lanzamiento? ¿el gol del empresario ahora? mira la crisis del país obviamente que no escapa del conocimiento general digamos incluidos todos los que estamos acá lo que sucede es que hemos adaptado todo el producto tanto Agustino como la cápsula como lo que es la línea de Miquita hemos adaptado los precios a conciencia entonces no va o sea la gente va a poder comprar porque no solamente el precio sino también cuando vos decís che puedes pagarlo en 6 pagos sin intereses a un producto y el producto está medianamente acomodado el precio y la gente lo va a llevar porque la gente no se puede dejar de vestir por supuesto que tiene otras prioridades pero esto forma parte del producto que tenemos hoy como es un producto muy aspiracional entonces eso lo tenemos un poco estudiado y sabemos que va a tener una muy buena aceptación ¿no? buena aceptación ¿y cómo sigue este proyecto? ¿va a seguir por todo el país también comentando todo lo que se viene? lo vamos construyendo juntos con Gustavo con Marcela vamos ya estamos pensando que se va a venir una nueva línea también ¿no? esto es un como te diría yo como las canciones son un documento creativo y después vienen las nuevas como vienen las nuevas canciones van a venir las nuevas temporadas y los nuevos diseños bueno como le contamos a la gente ¿cómo está Adam? venía Adam que bueno se atendió muy bien a la prensa le contamos bueno que Alejandro Lerner bueno y Adam Lerner y Adam Lerner el organizador del evento uno de los que puso el coctel acá contanos bueno un poco también de cómo se atendió la prensa porque fue un lujo también si hoy me tocó hacer el catering para el lanzamiento de la nueva marca de ropa de Alejandro Lerner con su mujer y con Agustino bueno y vino toda la prensa tenés un móvil en vivo así que estás preparado para salir con todo la verdad que sí nos han acompañado mucho los medios los medios televisivos los medios gráficos las radios y la verdad que está hecho con muy buena onda con muy buena leche y está bueno que venga la gente que lo pueda celebrar y acompañar por último ¿la música cómo se viene? ¿un nuevo disco? dos discos nuevos uno de una cosa completamente alternativa que es música electrónica que estoy haciendo y por supuesto el nuevo disco de mis canciones pero en este caso con invitados de todos de distintos países del mundo de alto nivel ¿quién admirás así de los famosos cantantes que hay en el mundo? sí Paul McCartney Steven Wonder Mercedes Sosa Scorpia Sola esos son algunos bueno chicos todo el ex son una fándula yo que damos un beso una despedida con un beso ahí está muchas gracias todo el éxito con un beso con un beso con un beso con un beso